La distribución de pensiones en miles de pesos que recibe un grupo de adultos mayores se expresa mediante el siguiente diagrama de caja y bigote. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Primero, en el diagrama de caja y bigote tenemos los bigotes y tenemos la caja. Este valor representa la pensión mínima, en este caso, o el valor mínimo de la pensión para el adulto mayor en miles de pesos. A este valor se le llama límite inferior y, por supuesto, que al otro lado, a este valor se le llama el límite superior. Si lo tuviéramos que interpretar, este es lo mínimo que gana un adulto mayor y esto es lo máximo que puede ganar un adulto mayor en lo que corresponde a pensiones en miles de pesos. Eso significa el límite inferior y eso significa el límite superior en este diagrama de caja y bigote. Toda información la podemos representar entre el 0 y el 100%. Cuando esa información se divide en 4, 1, 2, 3 y 4 partes iguales, estamos hablando de los cuartiles. Tenemos el primer cuartiles, segundo cuartiles, segundo cuartiles, y el tercer cuartiles. El primero corresponde a un 25%, el segundo corresponde a un 50% y el tercero corresponde a un 75%. Ahora, al 50% se le llama cuartil 2, pero también se le llama mediana. Ahora, ¿cómo relaciono esto con el diagrama de caja y bigote? El valor que tenemos aquí, que es el 300, corresponde al cuartil 1, o sea, corresponde al 25% de la información. 750, corresponde al cuartil 3, que sería el 75% de la información. Y el 650 corresponde al cuartil 2, o también llamado mediana. Entonces, si nos fijamos un punto, ese punto, ese punto, ese punto, y ese punto, aquí tenemos cuartil 1, aquí tenemos mediana, y aquí tenemos el cuartil 3. Eso aparece ahí en el diagrama de caja y bigote. Ahora, veamos lo número 1. Dice, el 25% de los pensionados gana más de 750.000 pesos. Veamos, podemos decir que sí, porque si nos damos cuenta, hasta acá tenemos el 75%, lo que significa que de aquí hasta ahí, entre 750 y 800, tenemos un 25% de personas, de pensionados, que ganan, por supuesto, sobre 750.000 pesos, entre 750.000 y 800.000, y ahí tenemos el 25%. Por lo tanto, significa que la 1 es verdadera. Lista la 1. La 2. Me dice, me dice, el promedio de las pensiones es 650.000 pesos. A ver, aquí en ninguna parte tengo el promedio. 650, que es eso, que son 650.000, no corresponde al promedio, corresponde a la mediana. Entonces, lo que vamos a anotar aquí, los 650.000 pesos corresponden a la mediana. Significa entonces que la alternativa 2 está errónea. 3. El 25% de las personas gana a lo menos 300.000. Cuidado. Si me dice que el 25% de las personas gana a lo menos 300.000, está diciendo que el 25% de las personas gana de 300.000 hacia arriba. Y me parece que de 300.000 hacia arriba, yo tengo entre el 25 y el 100%. O sea, del 300 para arriba, corresponde al 75%. Y no el 25%, lo que significa que la alternativa 3 también está mala. Porque, ojo, decir que el 25% de las personas gana más de 300.000 pesos, no corresponde. Porque de aquí hacia arriba, corresponde al 75%. Porque si aquí tengo el 25%, de aquí hasta los 800, son el, para completar el 100%, corresponde a 75%. Por lo tanto, la 3 está mala. La alternativa correcta es la A.